Música Un poco lo que hacemos en IDC somos una firma analista que el año pasado cumplimos 50 años y que nos dedicamos única y exclusivamente a observar como las organizaciones, como los gobiernos adoptan y utilizan las tecnologías de información y como las economías crecen gracias al uso de las tecnologías de información, es decir, no vendemos tecnología, no implementamos tecnología, no somos revendedores somos observadores que nacimos hace 50 años para dar seguimiento a esta industria, somos parte del grupo IDG que seguramente muchos de ustedes ubican a IDG por alguna de sus publicaciones la revista Computer World la revista PC World la revista CIO y una serie de medios que lo que necesitan es contenido análisis y el grupo de analistas lo provee en este sentido les voy a compartir un poco de cuáles son esas tendencias que están impactando las distintas economías y cómo vemos la oportunidad para Nicaragua en esta alineación de estos cuatro grandes pilares hablamos de la nube vimos en el video cloud mobility toda la adopción y crecimiento de dispositivos móviles big data o analíticos y toda la parte social eso está haciendo que hoy se hable de una tercera plataforma si vimos en el video la segunda plataforma nosotros estamos hablando como analistas un fenómeno igual al que se dio por ahí de 1985 cuando IBM lanzó la PC el cómputo personal cambió la manera de hacer sistemas cambió la manera de registrar pólizas en las organizaciones cambió la manera de educar a los estudiantes y de crear nuevas carreras tecnológicas cambió la manera de proveer servicios hacia los ciudadanos desde el punto de vista de gobierno hoy estamos viendo un fenómeno similar cuando estas cuatro grandes tecnologías convergen y están proponiendo nuevas soluciones a muchas industrias por eso le llamamos la tercera plataforma es bien importante analizar que existe una correlación muy directa entre el comportamiento de cualquier economía esto es el comportamiento en los últimos 17 años en Latinoamérica con respecto al producto interno bruto versus el gasto en tecnologías de información cuando las economías van creciendo cuando se van y se está dinamizando y está habiendo más comercio y más consumo interno también hay un mayor índice de gasto en tecnologías de información cuando las economías tienen una contracción una restricción también el gasto en tecnologías de información sufre una caída entonces es importante reconocer que va muy de la mano con el comportamiento económico esta industria de las TIC pero es muy importante también saber cómo están ustedes con respecto a los países que conforman Centroamérica cuánto vale el mercado de las TIC en Nicaragua cómo se está dando ese crecimiento hacia los siguientes cinco años y hemos nosotros determinado que el valor mercado al cierre del 2014 tiene un valor de 341 millones de dólares esto es si lo comparamos economía contra economía es decir cuánto vale el mercado quizá de Panamá o cuánto vale el mercado quizá de Costa Rica que son los dos países más grandes pues si valen más de 800 millones de dólares Panamá casi más de 900 millones de dólares pero es más relevante ver la relación que tiene la industria es decir el peso que tiene la industria de TI en el sector económico ustedes tienen un porcentaje más alto que Panamá que Costa Rica que El Salvador que Honduras es decir su industria tiene un peso específico de 2.69% ¿qué nos dice esto? Uno que quizá el mercado en Nicaragua no es tan grande y hay una buena penetración de las TIC que están aportando pero dos también es que está habiendo un consumo importante en los últimos años de las tecnologías de información porque el crecimiento está creciendo por una tasa anual compuesta de 5 años por arriba de lo que está creciendo su economía está creciendo 5.39% solamente Panamá está creciendo a dos dígitos la industria de las TIC pero es un crecimiento similar al de Costa Rica por arriba de El Salvador Guatemala y Honduras quiere decir se está invirtiendo e incluyendo las TIC de manera más importante en cada uno de los procesos económicos algo que es importante resaltar qué pasa con ese gasto porque muchas veces se mide cualquier economía en cuánto vale el producto interno bruto y en dónde se está destinando ese gasto ustedes como país están gastando mucho en hardware es decir equipo PC smartphones servidores equipo de redes equipo de impresión el 82% del gasto en TI viene de componentes o de equipo o de hardware el 9% viene de licencias de software y tan solo el 9% viene de servicios profesionales y por qué recalco el tan solo es muy importante el equipamiento es muy importante el que haya mayor acceso a equipo de cómputo el que haya mayor penetración de los dispositivos móviles el que se pueda tener mayor conectividad en las universidades en las instituciones en las organizaciones y eso tiene que ver con el hardware pero donde está el valor agregado está en los servicios profesionales y en el uso correcto de las aplicaciones en una economía desarrollada en el uso de las TIC el 30% llega a ser hardware el 30% llega a ser software y cerca del 40% son los servicios profesionales es decir son servicios de desarrollo de aplicaciones de integración de soluciones servicios de outsourcing servicios de proveeduría de servicios administrados de TI y esa categoría la categoría de servicios profesionales es la categoría que llega a emplear mayor cantidad de personas ¿por qué? porque es muy fácil revender tecnología es decir importar vamos a a lo más sencillo celulares dispositivos móviles de alguna marca cualquiera que sea y reponerlas en el mercado y revender pero eso el valor agregado es nulo o mínimo ¿dónde está el valor agregado en la industria? en la proveeduría de servicios ¿qué se enseña en las universidades? se enseña a desarrollar sistemas se enseña a dar servicios de soporte se enseña a servicios de integración sin embargo no se está consumiendo en gran porcentaje en la industria de TI entonces aquí es una de las observaciones o recomendaciones para efectos de que esta industria crezca es muy importante empezar a consumir servicios de tecnologías de información las mismas instituciones públicas porque es donde van a explotar la infraestructura que se está montando eso como primera observación y vamos a irlo ahondando cada vez más en la charla pero si es importante resaltar ahora cómo se da el gasto per cápita en cuanto a las tecnologías de información en promedio en Latinoamérica se gastan 220 dólares al año por persona en Nicaragua se están gastando casi 56 dólares por persona entonces qué nos dice esto si hay una buena relación con respecto al producto interno bruto 2.6 más que otros países pero el gasto per cápita sigue siendo pequeño qué quiere decir eso que el mercado general de Nicaragua es pequeño la economía como tal de Nicaragua entonces cómo viene y les digo desarrollen tecnología o desarrollen servicios profesionales si primeramente el mercado interno es muy importante pero creo que todavía existe una gran oportunidad en el mercado externo servicios de exportación hoy estamos viendo cómo Costa Rica quizá ha impulsado mucho los parques tecnológicos para desarrollar servicios de desarrollo servicios de asesoría a otros países los call and contact centers que se están desarrollando se desarrolló toda una industria muy importante también allá servicios hacia afuera si el mercado interno no es tan atractivo como lo estamos viendo el talento que se está generando en las universidades se debe de preparar para atender el mercado de afuera y obviamente el mercado interno pero hay que ver qué está pasando dónde están las oportunidades dónde están los nichos de oportunidades tampoco se puede competir siendo generalistas es decir la hago de todo ¿por qué? porque no hay un diferenciador como país y ahorita vamos a ver a qué puntos yo estoy sugeriendo estos son reportes públicos justo esta semana acaba de salir el GCI que es el del Foro Económico Mundial el índice de competitividad el otro índice que maneja el Foro Económico Mundial es el Network Readiness Index en donde aquí si vemos la línea azul azul fuerte es cómo cómo está Nicaragua de acuerdo a la evolución del Foro Económico Mundial la línea gris es cómo está Latinoamérica y Caribe en promedio y vemos varias líneas de acción en donde Nicaragua tiene que trabajar tiene que trabajar en permitir y crear una educación universitaria que pueda competir con al menos los otros países de Latinoamérica hay una línea de acción muy importante que se tiene que fincar en cómo desarrollamos mayores y mejores competencias en los egresados cómo estamos alineados para que tengan un mejor impacto en la economía global ¿cierto? Dos tiene que ver también con innovación hay un nivel de innovación bajo y cuando y me hace mucho sentido cuando veo el gasto de servicios profesionales que es muy bajo entonces por eso creo que la innovación en este índice sale muy bajo hay que incentivar que las organizaciones desarrollen tecnología y cuando digo desarrollen tecnología no es crear computadoras eso dejémoslo que lo hagan quizá economías más robustas no es crear un smartphone eso que lo hagan compañías asiáticos que tienen mucho volumen más bien desarrollemos aplicaciones quizá móviles móviles que tengan un impacto directo en el que hacer diario de la economía que están ustedes perteneciendo o de las industrias que van a atender a eso me refiero otro punto relevante tiene que ver con la disponibilidad y las habilidades tecnológicas son áreas en donde se tiene que construir y trabajar como país y para ese efecto se tiene que plantear un plan de desarrollo yo le llamo un plan digital de largo plazo en donde se tiene que trabajar con la academia y que bueno que veo que aquí hay mucha gente de la academia de las universidades se tiene que trabajar de manera muy puntual con la academia para efectos de atraer uno a los estudiantes dos instruir en las tecnologías y en las habilidades correctas y tres también que haya estrategias de reconversión en todos los países vemos egresados de otras carreras quizá no de TIC que terminan poniendo su negocio que terminan poniendo o trabajando en otros servicios y que no necesariamente trabajan de lo que han egresado pero también tiene que haber estrategias para cómo se reconvierte esas personas para incorporarse al mercado de las TIC que es repito es muy bien pagado la verdad es que en comparación con las otras industrias paga bien si se generan servicios hay muy buen margen y entonces se crece la economía entonces son dos estudios públicos pero que nos indican en dónde tiene que empezar a trabajar Nicaragua para crecer esta industria bueno qué viene y qué transformaciones vemos en el horizonte la adopción tecnológica no se puede parar no se puede detener y hay muchas transformaciones uno decía yo el crecimiento acelerado de los dispositivos móviles el mercado de ustedes crece al 22% año contra año el mercado de adopción de los smartphones dos estamos observando el famoso internet de las cosas o internet of things como se lo conoce en el mercado global qué quiere decir eso que hoy las transacciones y el volumen de información no necesariamente está ocurriendo únicamente en los departamentos de sistemas está ocurriendo más allá donde los usuarios tienen una conexión yo preguntaba tengo me invita una empresa ubicada en Costa Rica cada dos años hacen un foro con muchos CIOs cubre el mercado de Centroamérica y preguntaba hace cuatro años quiénes de ustedes tienen un smartphone y prácticamente la mitad del foro decía yo tengo un smartphone y hace dos años preguntaba quiénes ustedes utilizan un smartphone y una tableta y otra vez la mitad del foro un poco más empezó a alzar la mano y este año fue en el mes de mayo creo mayo-junio y pregunté oye quiénes de ustedes tienen un wearable que es un wearable que nos mide cuánto caminamos cuánto energía consumimos algún otro dispositivo que tengamos y carguemos y lucemos en la vida diaria y también empezaron a decir casi el 30% del foro alzó la mano todos ellos tecnólogos CIOs de empresas de organizaciones importantes en Centroamérica que se dieron cita y casi el 30% y en dos años quién sabe qué voy a preguntar pero es de resaltar cómo en dos años cambia de manera muy rápida el uso de las TIs hablaba con un proveedor relevante en el negocio en el negocio de CEMEX CEMEX es la empresa más importante de México cementera creo que muchos lo conocen a nivel mundial es la segunda a tercera cementera a nivel mundial y me decía un proveedor de software que ellos pusieron una solución muy sencilla sensores en los camiones que llevaban el cemento para efecto de que no hubiese merma no hubiera robo en el traslado pusieron un sensor antes durante el trayecto y después entonces monitorean todo lo que es el trayecto porque nos decían era fácil poderse detener sacar un poco de material y continuar el rumbo y eso lo vendían y es merma que en muchos camiones en muchos trayectos pues había un robo importante una pérdida importante y lo más interesante que me decía esta empresa ¿sabes cómo lo cobro? lo cobro como servicio si CEMEX transporta 100 camiones diarios cobro cuántos camiones y cuántos se trasladan es ahí el cambio de paradigma vender y ofrecer un servicio ya no se ya no se ya no es tan relevante oye te instalo este dispositivo que es un chip con transmisión es un sensor y que vamos no es el servicio yo te voy a dar el estadístico te voy a hacer el análisis y vamos a ver cómo se comporta los trayectos de tus camiones y quiénes realmente están teniendo pérdida o no platicaba también con otra empresa muy importante en México que se llama Grupo México es una minera muy relevante y me decía que ellos contratan a Caterpillar esta empresa global de camiones para que les monitoree cuántos el gasto y el mantenimiento de neumáticos es muy grande ¿por qué? porque transportan mineral y el mineral no en pavimento sino no en concreto sino realmente donde están las minas en zonas que quizá padecen de algún contratiempo de clima de acuerdo al peso hay un desgaste mayor y hay una serie de variables que ellos están analizando de manera anticipada cuando tienen que cambiar un neumático para que no quede varado un camión con cierto mineral y que hay un cambio de neumático que llegue después de una semana o tres días o cuatro días entonces son análisis que quien se lo ofrece el proveedor de en este caso de la solución Scatterpillar y se los vende como un servicio entonces cambio de paradigma ofrecer servicios hay una mayor penetración de la nube y esta es otra recomendación que también les hago seguramente la industria de TI puede ver disminuido su valor ¿por qué? en el caso de ustedes si representa más del 80% y muchas organizaciones hoy tienen acceso a la nube y por ahí está Amazon y por ahí está Google y por ahí está Microsoft entonces ya no hay necesidad de invertir en centros de datos y esos centros de datos no necesariamente residen en los países pueden estar donde quiera entonces si es muy grande su valor de mercado en hardware puede haberse amenazado ese crecimiento si no se transforma ese crecimiento a proveer servicio en China a mí me llamó mucho casi no se ve la imagen pero incluso las TIs están cambiando la manera de que nos comportamos en una ciudad china crearon una línea para caminar donde la gente vaya texteando porque veían que era se detenían había muchos accidentes y crearon esta línea para decir bueno si tú vas a textear vas a caminar en esta ciudad muy poblada usa esa línea vamos a adaptarnos para que sigas usando la tecnología muy curioso y bueno el uso de redes sociales hoy vamos un evento y comentamos cómo estuvo cuál fue la experiencia de ese evento usamos un producto y automáticamente opinamos positiva o desfavorablemente y lo que se está haciendo varias organizaciones incluyendo procesos de innovación y mejora y de servicio a censar las redes sociales o bien cuando hay elecciones a censar qué opina la gente de algún candidato de algún político de alguna nueva propuesta y estar cambiando continuamente los mensajes entonces son soluciones que cada vez más estamos viendo que no las podemos detener y son esos cambios en el horizonte que tenemos que incluir dentro de nuestra manera de instruir a la gente de proponer soluciones es lo que nosotros le llamamos la tercera plataforma tecnológica a un mejor o si lo en e e e e CC por Antarctica Films Argentina